Música Pero me ha interesado Su conexión con el cine Y con el resto castizo Que quedó en el cine Ya metidos bien en los años 50 La reminiscencia que daba castiza Del cine del costumbrismo madrileño Y del costumbrismo andaluz Estaba en las películas Pero estaban las películas de los 50 Yo soy de origen valenciano Y Serrano era con quien yo Me crié hoy a mi abuela y a mi familia A cantar al maestro Serrano En Reina Mora concretamente Hemos querido recrear el interior De una casa medio sin terminar Medio desgastada por el tiempo Con una perspectiva De alguna calle de Sevilla Pero todo sugerido Todo permanece como en una nebulosa De la propia magia Que se centra concretamente En el misterio de la función Que es la Reina Mora Esa persona, esa mujer que vive en esa casa Que nadie sabe quién es Ni por qué No se asoma nunca Yo estoy muy impresionada Porque es la primera vez Que hago Zarzuela Y todo me maravilla Pero me siento muy a gusto Con Jesús Castejón Con quien he trabajado en televisión Y en teatro Y él sabe mucho Es actor, cantante, director Y bueno, confío mucho en él En el reparto que ha elegido Y Ezequiela es un alma de Dios Es una mujer que En cuanto ve a alguien De su trole en peligro Salta inmediatamente a defender Pero es un señor íntegro Es como el antipático Digamos, de la historia Pero al final Como perdedor Se hace entrañable No deja de ser teatro Al fin y al cabo Además es muy teatro Lo único que es diferente Digamos, es la estructura Pues que cuentas Con que es un pedazo de teatro Donde hay una orquesta Donde hay cantantes Donde hay ballet Yo creo que lo que aquí Debemos hacer Es precisamente Sacarle un sonido moderno Para hacer entender Al público de hoy en día Que este género Está muy vivo Y que es capaz de emocionar Y de conmover Al público de hoy en día Igual que lo hacía esta música Hace 100 años A la zarzuela he llegado Bastantes años después De empezar mi carrera Yo empecé con 14 años Mi carrera como actriz Después empecé a cantar A los 28 años Copla Y muchos años después Vino la primera zarzuela En este teatro Que fue el Barbero de Sevilla Y es un personaje maravilloso Es un muy cortito Dentro de la obra Pero no hay papel corto Sino actor mediocre Así que yo espero estar A la altura de Doña Juana la Loca Bueno, no es En realidad es un antigalán Es un hombre que Intenta Intenta hacer todo De la mejor manera Y le sale todo al revés Es eso Un pobre hombre Que al final Acaba todo el mundo Riendose de él Porque todo lo que Intenta hacer Le sale al revés ¡Gracias!